Los ex integrantes del grupo de rock, pop y hard rock, fobia y moderato se presentaron en Taxco con un proyecto denominado Gran Sur para cerrar la edición 37 de las jornadas a la arconiana en Taxco. Su propuesta musical que va desde el rock suriano, la música mexicana, el country, hasta el rock y el pop, con letras de amor y desamor cantadas por la vocalista zacatecana Sofía Mayen, deleitaron al público asistente. Una noche sin igual en que la fuerza de los músicos de Iñaki, Chá y Elohim Corona crearon nostalgias y ritmos candentes, ritmos que fueron agradecidos por los asistentes. Hicieron un recorrido por sus propias canciones, se aprovecharon para cantar antes de que nos olviden de Caifanes. Fue más de una hora la que duró este concierto en la Plaza Borda de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.